De acuerdo, vamos hasta la otra base madre, a ver qué tal. Tranquilo que esto ni siquiera es de cosas ya. Esto literalmente es solamente para rellenar el gasto, creo. A ver. De acuerdo, a volver. Voy en mi cochecito, paseando todo bonito, en medio del océano. Esta puta que me paró. Yo me pregunto si en el Pacífico, o donde sea que esté esta base de operaciones, o es que si está en medio del Atlántico, no tengo ninguna idea. ¿Será que como es mar abierto, hará más frío o más calor? Yo calculo que por la humedad de noche debe ser que hace frío. O sea, al menos es mi teoría. Conduciendo por la ribera, en un cochecito. El ritmo se movía, anda casi, en un vehiculito. Todo verdecito. Seguiremos mucho más que en el atractivo. Tal vez. Oh, Dios. Bueno, te lo estaciono ahí nomás. Después se hacen cargo ustedes. Antes de que lo tire a la mierda, guapito. Bien, la próxima está en la otra base. Unidad nivel 12. Perfecto. Van creciendo los soldados, che. Ay, hermano. No sé qué querés que te diga. No sé por qué no se activa. No tengo la más fácil idea. O sea, quiero decir. Le pongo yo y sale. Le pone Oscar y sale. O sea. No entiendo por qué vos no salís. No, 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 no capto. No, 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 no. No tengo la más fácil idea. No tengo la más fácil idea. Ok, ahí vamos. Todo hecho. Oh, con razón estaba renegando con el reproductor. A ver. Hablaron de los autos. Igual, tú no te preocupes. Les deseo suerte a ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora nos queda una más que está del otro lado. Madre mía las secundarias, que tal vos? Uff, igual el único que me jalaría es el Borderlands 2, hey yo tengo el Borderlands 2, podríamos hacer directo, podríamos hacer cooperativo con Oscar y jugar los tres, a ver que tal, hay unas buenas rolillas del Borderlands, nunca caen mal, ya voy a ver si instalo el GTA Vice City y algún otro juego así básico básico de PC. O para poder hacerle directo a Oscar. ¿Por qué tengo el culo lleno de sangre? No lo sé. Pobre Snake. Solo a él le pasan estas locuras. Ah bueno, cuánto lamento ese día que regalaron los juegos en Epic, yo no lo canje. Lo tengo en Steam y lo tengo en Epic, tranquilo. A ver si se pueden compartir cuando uno das cuenta de los juegos y te doy una copia. Oh manichromio. Sí, no es tan caro. ¡Tras! ¡Vamos! ¡Boss! Bien, vamos a ver si puedo completar la última secundaria de esta zona, aunque siento que estas misiones se repiten también. ¡Boss! ¡Sí, ya veo por dónde van los tiros! Ok, aquí vamos, a ver. ¡Bien pedo! ¡Me costó 8000, carajo! No, esta misión es hundido. ¡Bien pedo! Al menos las otras se podía disparar. ¡Boss! Esa es una enfermedad seriosa. No se cura en su propio. Tengo que tratarlo con la ayuda de primeros. Ay, su puta madre. ¿Ya qué? Instalaciones de la base. Por lo menos tengo 117. No está tan mal. Plataforma... Bueno, podemos hacer esto. Listo. Comenzando la construcción de plataforma. Bien, ya estamos desarrollando otra plataforma. Vamos a seguir misiones. Pero antes, voy a buscar algo a tomar. Esta es secundarias. Brazo turbidor. Yo creo que otra de perro desafortunado, diría bien. Son 80.000. Pero creo que haremos alguna de las principales. Por favor, seleccione una misión. Misión aceptada. Mezca. 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 Joder, no te apoyes ahí que te vas a caer, carajo. Mezca. Pregunte. Mezca como éste se me hagan. Created me deep. Kideo Hideo Kojima. Flashback de los Diamond Lens. Que rara misión la verdad. ¡Vamos! no greater good no just cause cause cypher sent us to hell we're going even deeper I know I'm already a demon that was not my kind of place anyway it's not a knife in reality what it has in the head is a piece of knife a nine years ago snake was in the destruction of his old mother and basically he ate a huge amount of knife and you can build the army that can do it just one thing cause this is not about the past we're fighting for the future it's curious for many of those who don't know although I'm sure that most of them always know the man of the rock is Ocelot the old member of the Russian KGB who finally decided to help Snake in his last mission in the cold war and that later he passed away I'm going to go up 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 but this is like the training mission I mean this base belongs to Una make diamond dogs the force it deserves like any organization we need good people and we need to make good use of their talents Miller asked me to lay that out to start bringing people in use this it's a Fulton well it's a Fulton it's a Fulton when you're in the field you have to extract some of those who have in the head right here and you have to go up to join the brain it's impossible to remove them without causing a brain anyone you want therefore Snake is obligated to keep that in the head it's not a boss that's... one way of doing it now extract it good no entiendo esta misión es la del tutorial no entiendo esta misión es la del tutorial no entiendo esta misión es la del tutorial pero no entiendo o sea esto ya lo hice esta era la misión del tutorial genial que se refería con flashback o sea tenemos que repetir esta escena la gestión del personal a ver ok ok de acuerdo no entiendo ya sé como noqueamos una persona perfecto Ok, de acuerdo Quiero ser seguro de que puedas sacarlas, mejor que llevarlas al chopper en vez de Boxe, ahora que tenemos más gente en el R&D, seleccione objetos y armas bajo la cabeza de desarrollo Por favor, especifica el proyecto Ahora seleccione la caja de cartón y comienza el desarrollo Estén conscientes de que el desarrollo requiere fondos GMP, el desarrollo está terminado Por favor, seleccione el software que te ofrece con armas y objetos que se han desarrollado Imagina de eso como tu propia persona, completo Pero esto es el... Esto es la misión del... ¿Cómo se llama? De... Pero esta es la misión 2 del juego O sea, no entiendo por qué me la hacen repetir, no entiendo Lo único, la macha de sangre del culo de Sleck no se va, eh ¡Meo mío mío! Y ahí está No estoy seguro de que sea bueno, Korn, pero en un segundo momento Lo demás No estoy seguro de que sea bueno, es un último momento ¿Túen que se va a hacer el coctero? ¿Cuál es el coctero? ¿Puedo que se ve? ¿Qué pasa con el coctero? ¿Cuál es el coctero? ¿Cómo puede ser el coctero? ¿Puedo que se ve? ¿Puedo que se ve? Ahora le dan a la maquina ¿Por qué? Pues no entiendo ¿Te muestras con los cocteres? ¿Sí? ¿Esperador, en cualquier coctero? ¿Puedo que sea eso? ¿Claria el coctero cuando te ve? ¿Te ves el coctero cuando ves? ¿Cuál es la loca? ¡Esto es rarísimo, carajo! Sigo sin entender la necesidad de esto, ¿qué crees que te digo? O sea, esto fue como recordar la misión 2 de Metal Gear, o sea... ...el principio del juego. Y sí, esto va por el perrito, al final. Tenemos que hacer como 3 o 4 misiones más antes de poder... ...el sistema de extracción llegó a la base de la madre. No entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo, no entiendo nada, nada, por dios, nada. O sea, ¿por qué lo de flashback? ¿Por qué lo de coso? No, no, no entiendo, te juro que no lo... ...no lo entiendo. Estoy perdido, confundido, no sé. Hay cosas que se me salen del conflo y de la mente. Ahí está, volvemos a la normalidad. A ver, misiones... Por favor, especifica un proyecto. Necesito 170.000, bueno. Vamos a las misiones, otra vez. Por favor, seleccione una misión. A ver, fuerzas de ocupación... ...para debilitar los refuerzos soviéticos. Ángel de alas cortas. Ángel de alas cortas. De acuerdo, vamos con esto. Misión aceptada. Llegando a Afganistán. De vuelta a Afganistán. A ver... Después tenemos que hacer la del perro y la de coso... ...para poder obtener casi todo al mago. Urgente, necesito mejorar arsenal y equipo... ...para poder obtener el dichoso... ...eh... ...sniper con silenciador, carajo. Respaldar y retroceder. De acuerdo, sé lo que tengo que hacer. Solicitar el lanzacueros. De acuerdo, sé lo que tengo que hacer. Solicitar el lanzacueros. De acuerdo, de acuerdo. Voy a tener que solicitar... ...no me va a quedar de otra... ...más que solicitar el lanzacueros. Si el maldito me puede bajar... ...yo felicitarlo. A ver... Desarrollo, armas e ítems... A ver... Por favor, especificar un proyecto. Por favor... ...supciones solicitadas. A ver... No queda de otra... ...hay que hacer pum pum. A ver... Bueno... ...14 minutos, debería ser suficiente. A ver... Desarrollo completo. La verdad que muchas veces... ...prefiero esto... ...una misión de demolición... ...como la gente... ...la verdad. De acuerdo. Tengo un reporte del equipo de intel. Los objetivos están ahora en marcha. He enviado una rueda predictiva a tu eyedroid. Cuidado tu mapa. ¡Vamos! ¡No te tires caballo! ¡No te tires caballo! ¡Ahí vamos! ¡No te frenes! A ver, veamos. ¡Ay, Dios mío! A ver... ¡Ay, Dios mío! A ver... ¡Ay, Dios mío! Ahí voy Root Tu mapa ha sido ubicado ¡Suscríbete! 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 El caballo estará bien, tranquilo 2 de 7 2 de 6 2 de 7 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 ¿De acuerdo? ¿Dónde estás Dini? Acá estás Espera Necesito solicitar más apoyo A ver Desarrollo, armas e ítems Necesito solicitar más lanzacohetes porque no voy a llegar con los que tengo Ya, ya lo gasté todos Por favor, especifica un proyecto A ver No 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 llegaré muy lejos con el arsenal que tengo ¡Hola Diego! Podés dejar C4 en el camino y explotarlo Sonda emboscada Sí, eso es verdad, el problema es que nunca le calculo bien la distancia Nunca le calculo bien la distancia al C4 Por eso fallo Sanchez tan seguido Prefiero más que nada Hacerme cargo de estos tipos así Para no perder mucho tiempo Creo que nomás podré eliminar a 3 Calculo así a lo lejos ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios mío! El caballito es sobreviviente siempre, no importa qué le pase ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Cómo odio esta misión! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Molestas bastante Pero bueno, son misiones No me voy a quejar No, la muerte en Yakuza fue triste Y de por sí Y dientes Dale, la que concienzuda madre ¡Dale! Lo que quiero hacer es las minas explosivas Esas de contacto que entran en el visual y se... ¿Cómo se llama? Que sirven para hacerle daño Vea Ahí va ¡Dale! ¡Dale, caballito! ¡Dale, caballito! Detecido El mapa ha sido ubicado ¡Aquí viene la pelea! ¡Otra vez! ¡Aquí viene la pelea! ¡No sé! ¡Listo! Nuevo target, cheque a tu eye droid por esa rueda precibida. Bien, vamos por el otro. El tiempo de mantener buenos recuerdos vividos cura todo. Bien, vamos a esperar al que viene por acá. Vamos a pedir suministros y vamos a esperar al que está viniendo por acá. A ver... No importa que se vaya el otro. ¡No! No vi... El target ha dejado la zona de misión. Es demasiado tarde para eliminar a ese. Solo enfocarse en tomar los restos. El boss ha encontrado un 4-wheel drive transportando a un prisionero. No es parte de la misión. El único prisionero detectado. Solo para que se vaya el tiempo. No es parte de la misión. No es parte de la misión. No, no. ¡Qué cagada hermanito! ¡Ay no! ¡Ah! La puta madre, no puede ser. Dime... fue por culpa del fue por culpa del Kobe hermano, perdón ay que carajo ay la que las parejo bro